bueno aquí estamos viendo una culata de 93 ssi y no podemos creer que hoy en día todavía la gente miren como lo que lo limpian con una lija 80 miren para poder medirla y miren se tiraron la culata toca toca cepillarla y acá en esta parte generó cavitación por el refrigerante que le echan la calidad es muy mala prácticamente es agua está comiendo acá aquí ya limpiamos el bloque tomamos medidas y está dentro de las medias entonces el bloque se salva es una muy buena noticia efectivamente este empaque había tapado un orificio aquí el cuerpo aceleración y que habían hecho adicional esto esta válvula de mínima la tenían tapada habían puesto un pedazo de papel acá aquí está han puesto un pedazo de lija ahí y acá le movieron el el cuerpo aceleración lo le movieron el tornillo de graduación entonces está totalmente cerrado el cuerpo de aceleración entonces eso no debe ir así vean y ahí está vean ahí se me separaba el tornillo le movieron también acá le doblaron esta lata mejor dicho unos caníbales de la mecánica recuerda darle like suscribirte y compartirlo esto me motivó para seguir creando más contenido